Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Aquí su servidor y amigo Cornelio Merlin Cruz Director General de SMC Noticias México Y por supuesto de Radio Superación y Radio Aloapan Aquí estamos transmitiendo nuestro programa de SMC Noticias Espectáculos Y que lo unimos con el programa de Entre Amigos Tiene un programa que desde 1998 Me hacen ustedes el favor de estar con su preferencia Claro que en ese tiempo Pues todavía no existía hoy La ventaja de lo digital Que como su servidor lo dice Gracias a la tecnología Hoy nos escuchan y nos ven en todo el mundo Hoy tengo en este espacio de SMC Noticias Espectáculos La presencia de un extraordinario y gran amigo No solamente personal sino de nuestro corporativo De nuestra radio Y por supuesto que precisamente Vuelvo a repetirlo Gracias a la tecnología Él está en la hermosa Colombia Y su servidor aquí En el estado de Oaxaca En el sur de la República Mexicana Y que pues nos encontramos a veces en la Ciudad de México Por mi trabajo que realizo allá en Presidencia de la República Pero hoy voy a platicar con él No sin antes darle mi agradecimiento A mis representantes allá A Juan Pablo Peralta en Buenos Aires, Argentina A Daniel Olivio en Mar de Plata, Argentina A Radio Knox Salta en Ciudad Salta Y a Training Time precisamente también allí en Mar de Plata A mi preciosísima Celeste Andino en Tegucigal, Honduras De XHCTV ahí en Honduras A mi amigo Mayr Curbano en Azerbaiyán A Faisal Medley Jr. en Sao Paulo, Brasil Bueno, creo que ahorita está en Río de Janeiro Pero todos modos le envío un saludo Y por supuesto a mi queridísimo Ángel Infante Allá en Barquisimeto en Venezuela La Pura Crema.net Con quienes en fusión hacemos este programa De SMC Noticias Espectáculos Y en Nueva York a mi querido Memo Cárdenas De la Alianza Internacional de Radio Y después de todo este rosario de medios En los cuales tenemos representación Y nos hacen el favor de retransmitir nuestros programas Ahora sí, le doy la bienvenida A mi estimadísimo amigo Ángel Ló Allá que se encuentra en Colombia Él no es colombiano según tengo entendido Pero él está ahorita en Colombia Ángel, con el gusto de saludarte Muy buena tarde para ti Buenas tardes Feliz de poder saludarte también hermano Y bueno, y saber ahora Una vez que mencionas a cada una de las conexiones Que tienes a nivel internacional Saber que podemos llegar a tantas personas Como lo decía A través de esta bendita tecnología Le damos gracias primeramente a Dios Por permitirnos Despertarnos esta mañana maravillosa Y poder brindar buenas noticias A todos los que nos escuchan Indiscutiblemente Ángel Porque sin la bendición del gran arquitecto del universo Pues simple y sencillamente Sobre todo que nos brinde salud Yo en este momento públicamente Le pido al gran arquitecto del universo Te brinde a ti mucha salud Porque sin salud Pues no somos absolutamente nada Mi estimado Ángel Así es Y qué bonito ¿Cómo le llamas? El arquitecto del universo Me encantó La voy a copiar Si me lo permite Para nosotros Bueno, para tus servidores El gran arquitecto del universo Aquí seguimos Y con nuestra fe Siempre adelante Muy bien Ángel Así es Así es Bueno Te admiro mucho Y siempre dándole el primer lugar a Dios Qué bueno comenzar esta entrevista Dándole ese primer lugar al arquitecto Así es Indiscutible Ángel Platicar contigo será excelente Espero que no sea la primera Y obviamente Ni la única ocasión En que podamos platicar Indiscutiblemente Que en el momento En que tú tengas Algo que dar de novedad De tu exitosa carrera artística Solamente Pues le mandas ahí Un mensajito a Ángel O me lo mandas a mí Me dice ¿Sabes qué, Merlín? Fíjate que quiero dar a conocer esto Y las cámaras y los micrófonos De SMC Noticias Espectáculos Y Radio Superación Están para ti Mi estimado Ángel Y pues bueno Para que nuestro auditorio Sepa cómo va Esos éxitos de Ángel Dile de manera resumida ¿Quién es Ángel Love? ¿Por qué el Ángel Amor? O sea ¿Por qué Ángel Love? Y Ángelo Love ¿Y por qué? Pues bueno ¿Desde cuándo se inicia Ángel En este mundo De el espectáculo De la interpretación De las grandes melodías Que tú haces Mi estimado Ángel? Bueno, sí Comencemos entonces A hablar acerca Del nombre artístico Ángelo Como me dicen Acá en Colombia Simple y llanamente Para no complicarse Mucho Ángelo Así Aunque se escriba Ángel Love Porque quise Mi nombre pues real Es Ángel Y quise como Asociar A Dios ¿No? Y Dios es amor Entonces quise Asociar La razón fundamental Por la cual Los artistas Escribimos canciones Por el amor Y por el desamor ¿Cierto? Existen canciones Para dedicársela A no solamente A una mujer A los hijos A una madre Y también existen Canciones cuando Sentimos ese despecho ¿No? Sobre todo el despecho Que es ese momento Donde muchos De los artistas Nos inspiramos A escribir canciones Yo creo que En el mundo Deben existir Más canciones De despecho Que realmente De amor De una dedicatoria Una propuesta Yo creo que existen Más canciones De despecho Porque realmente Todos hemos pasado Por eso Y es donde Nuestros sentimientos Se afloran Y están a flor de piel Y podemos sentirlo Podemos escribirlo Podemos reflejarlo Se nota en nuestro rostro En todo lo que hacemos Pero asimismo Como el despecho Forma parte De nuestra vida Nosotros también Debemos manifestar En nuestro ser En nuestro día a día Ese amor Como lo decíamos Hace rato Del arquitecto Del universo De Dios ¿No? Entonces la Biblia Dice que Dios Es amor Y es por eso Que quise asociarlo A mi proyecto musical Diciendo Bueno, ahora yo quiero Funcionar ángel amor Bueno, vamos a hacerlo En inglés Ángelo, ¿no? Porque yo no solamente Quiero llegar A Pues mi sueño No es solamente Llegar a la hora hispana A toda mi gente De Latinoamérica Sino también Trascender Que el que se puede Escuchar En otros países Sin distinción De raza Ni de lengua Entonces en eso Quise hacer Que la gente Me llame ángelo Como algo más global Y podamos entonces Alcanzar a más personas Comencé A muy temprana edad Mi padre Fue quien me enseñó Las primeras lecciones musicales Con instrumentos Venezolanos Como por ejemplo No sé si has escuchado Del cuatro Cuatro venezolanos Es un instrumento De cuatro cuerdas Parece una guitarra Pero más pequeño Ah, ok Perfecto Ajá Y con ellos Pues nosotros Tocamos Sí, géneros Venezolanos Y ya luego la guitarra Luego el piano Por ejemplo Acá en el fondo Si pueden ver Tengo mi piano Por ahí se ve Un poco Y este Pues para mí Un verdadero Ah no Bueno, es cierto Que estamos grabando El audio solamente Es cierto que Lo cierto es que Podemos entonces Ver cómo Mi padre me da Mis primeras lecciones musicales Pero entonces Podemos Hoy en día Disfrutar también De lo que Dios me ha regalado Como es la composición La interpretación en vivo En shows En eventos privados Eventos de tarima En fin Dios me ha regalado En esta carrera musical Una experiencia Que deseo compartir Con todos ustedes Y que Que sí Que ha sido muy bonita Esta trayectoria Y hasta el sol de hoy Pues he podido grabar Algunas canciones Pero hoy les traigo Algo maravilloso Lo más nuevo El sencillo Déjame tu huella Y vamos a hablar Ya en minutos de ello Exactamente Eso es Eso es Lo interesante Ángelo Ángelo Porque Tú has sido Una persona muy exitosa E indiscutiblemente Que este es Otro más De tus éxitos Que estás moviendo En este momento Y déjame comentarte De que Hace rato que comentabas Lo de tu piano Y por supuesto Que también lo están viendo Aparte de que te están Escuchando en Radio Superación Y también te están Escuchando en la Programación de Radio Aluapan Están viendo Están viendo porque Pues estamos Transmitiendo Esta plática contigo A través de nuestra página web De redes sociales De Facebook De Ahí lo pueden encontrar Editorial Corporativo De Medios de Comunicación SAS Y por supuesto Y por supuesto Y por supuesto que Se estará repitiendo Tu nuestra plática En nuestro canal De Televisión Digital Ustedes pueden ingresar A nuestro canal De Televisión Digital www.smcsuperaciontv.com Y ahí está Nuestro canal De Televisión Repitiendo Nuestros programas Y por supuesto Que ahí Ustedes estarán Viendo Y escuchando A Ángel Ángel Lop Así es de que Ángel Lop Este éxito Que estás ahorita Promoviendo ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que Lo mandas Al escenario musical De No solamente De Latinoamérica Sino de todo el mundo Mi estimado Ángel Lop Así es Gracias a ustedes Pues le puedo decir Que a todo el mundo Porque podemos conectarnos Con tantas personas Esta canción Déjame tu huella Nace pues Hace aproximadamente Fíjate que esto no es algo Que recién acabo de componer Lo tenía guardado Para un momento especial Y creo que este es el momento De llevar este tema Así como lo estamos llevando A todos lados Sí señor A todos los países Donde Dios me abra las puertas Para poder expresarme Fíjate que Déjame tu huella Como lo dice la letra Habla de una canción De una letra maravillosa Una poesía Donde yo quiero reflejar Que cuando pasen los años Como dice una frase de la canción La voy a recitar Dice Cuando pasen los años Y yo llegue a ser viejo Recuerde por siempre Que hicimos el amor Que viví muchos años Llenos de pasión En la vida Nosotros Vemos reflejados A veces en nuestro cuerpo O en nuestro cuerpo O en nuestra mente Huellas Cicatrices Que nos cuentan una historia ¿Cierto? A veces Incluso como seres humanos Tendemos a guardar rencores Y son cicatrices internas Que debemos sanar En algún momento Pero que muchas veces Cuando recordamos Ciertos capítulos de la vida Nos traen Ciertos sentimientos La idea De esta canción Es poder Poder guardar Cicatrices Pero de amor ¿Cómo así? Me dice Pero ¿Cómo una cicatriz Se puede recordar Con tanto aprecio? Por ejemplo Pues la canción Claro En este momento Habla del momento Con tu pareja Cuando de pronto Dejas una huella Dejas de pronto Un rajuñito ¿Cierto? O sea que te pasas De pasión Y dejas como ciertas cicatrices Y qué rico Poder llegar A cierta edad Y decir Mira Yo siempre me pongo Meto a las personas En esta película Y quiero que Que te unas conmigo Que eleves tu imaginación Y que podamos ver Este episodio Tres señores De alta edad Que se reúnen Y dicen Mira Voy a compartir Esta historia De esta cicatriz Que tengo aquí Esta me la hice En la guerra De Vietnam O en la guerra X Y fue un balazo Que recibí Mientras peleaba ¿No? Y de repente Otro dice Mira Yo quiero mostrarte Esta que me la hice En la guerra Pues en una guerra En mi país Y fue una puñalada Que recibí Cuando peleaba Pero qué rico Encontrar de pronto A alguien que diga Yo no tengo Ese tipo de huellas Porque mientras ustedes Hacían la guerra Yo hacía el amor Entonces Mientras ustedes Lastimosamente Pues digamos Pasaban momentos difíciles Yo en ese momento Decidí Ir A vivir momentos De pasión Y entonces Tengo huellas Pero De eso De amor De pasión También Lo podemos ver En el punto de vista Cuando una madre Muestra De pronto Una cesárea Una operación Cuando va a dar a luz O de pronto Las estrías Muchas mujeres Que muchas veces Hasta se llegan A sentir mal Pero a la vez Se consuelan Al saber que esas son Las marcas Del amor ¿Por qué? Porque son las marcas Que dejaron de recuerdo Cuando tuvieron a sus bebés ¿Cierto? Entonces Fíjate que Si lo vemos De este punto de vista Lo podemos ver De este punto de vista Romántico Poético Porque son las huellas Que nos dejan El amor ¿Cierto? Cuando comienza De pronto Con una pareja A la persona Que amas Y luego Concibe un bebé La alegría La emoción Luego Das a luz Entonces Conoces El fruto Del amor O sea Déjame tu huella Es una canción Tan amplia Que invita A todos A que Cultivemos Ese amor Que luego Al pasar los años Podamos ver Huellas Pero totalmente Positivas En vez de Hay una frase Que yo siempre digo ¿Por qué ¿Por qué pelear En pareja Cuando podemos bailar Esta bachatica Sabrosa Que les estoy Ofreciendo A todos ustedes Sensacional Ángelo Sensacional Fíjate que Es La primera ocasión Vamos a decir Que es Escucho ¿Cuál es el concepto De una De una melodía ¿No? O sea ¿Cómo es que La inspiras Y como tu servidor A veces lo comenta ¿No? O sea Es la parte Álgila De la canción Es la parte Álgila De la melodía En la cual Si la En realidad La estás Escuchando Con detenimiento Pues obviamente Que te hace Reflejar Pues tu vida ¿No? Porque todos Hemos pasado Por eso Todos tenemos Precisamente Como tú dices Una huella Tenemos huellas En nuestra vida Que van dejando Y como tú Lo manejas Excelente ¿No? Las huellas Del amor En cualquier aspecto Pero siempre Es un Un recuerdo Allí Que está Permanentemente Y para siempre ¿No? Excelente Ángelo Y bueno Me gustaría Mucho Como lo hago Con todos mis Grandes amigos Y amigas Artistas Que Nos Nos des La oportunidad Y me tomo El atrevimiento De solicitarte Me interpretes Un pedacito De ese Mega éxito Ahí a capela Para que te escuchen Y por supuesto Que cerrando La entrevista Como lo realizo Pues ya Lo cerremos Con uno de tus Videos Con el que tú Me indiques O si ya tienes El video De este Nuevo éxito Y lo cerramos Para que También Nos comentes Posterior Nos comentes Tus redes sociales Tu número Telefónico Donde En un momento dado Pues Estés en México Presentándote Muy bien Ángelo Ah bueno Muchas gracias Por permitirme Claro Cantarle un pedacito A todos los que Nos están Escuchando Porque para eso A eso nos debemos A que Justamente es lo que deseo Que puedan escuchar Mi voz Las canciones Las letras Y este sentimiento Que se puede transmitir A través de una canción Quiero hacerte el amor Mami por lo menos Una vez más Quiero sentir tu cuerpo Volverte a besar Quiero hacerte el amor Mami tú no me lo puedes Negar Que cuando estamos juntos No existe más nada Y puedes gritar Y si quieres Déjame tu huella Donde tú La sueles Dejar Perfecto Excelente Angelo Excelente Tus redes sociales Mi estimado Angelo Y donde pueden Escuchar tus melodías Ahora con La cuestión De la tecnología Pues se tiene La ventaja También de que Pueden adquirir Tus melodías Ahí están Las aplicaciones Desde MyCareRadio Spotify En fin Deezer No hombre A ver ¿Cuáles son tus redes sociales Y dónde pueden Estar en contacto contigo Por un Angelo? Claro Claro En mis redes sociales Por ejemplo Instagram TikTok Facebook En YouTube Me pueden conseguir como Angelove Música Así se escribe Angelove Así con una sola L A veces la escriben como con dos L Angelo y luego No Es pegado Angelove Así se escribe Angelove Música Angelo Music Y de esta manera Pues me pueden conseguir En las redes sociales También le invito A que puedan visitar Mi espacio en Spotify Donde pueden disfrutar De mi discografía Ahí están tres sencillos Los primeros tres Este es el tercero De tres Que pues que he estado Haciendo Bajo la producción Del productor musical Doctor Da Vinci Quien es pues Parte también De todo este éxito Que estoy teniendo Gracias a Dios Y bueno Les invito entonces A que visiten Todas mis Plataformas digitales Como por ejemplo En iTunes También lo pueden conseguir Cuando entras a Instagram Y quieras hacer un video Puedes colocar la canción De fondo Porque ya aparece disponible Y de esta manera Pues también Cuando lo hagan Les invito a que me etiqueten A que suban un video A lo hagan bailando Con su pareja Con su esposa Con esa persona Que ama Y pues lo puedan Etiquetar A este servidor Que con mucho gusto Lo va a recibir Con todo el cariño Del mundo Excelente Ángelo Algún mensaje Que quieras enviarle A quien tú Quieras enviarle El mensaje Es tuya Cámara Y el micrófono Ángelo Claro Bueno Un mensaje A toda mi gente A través de esta canción Déjame tu huella Como lo explicaba Hace unos minutos La invitación es A hacer el amor Y no la guerra Ok En el buen sentido De la palabra Esto es muy amplio Cuando hablamos de amor No es solamente Un momento de pasión En la intimidad Con una pareja Sino también A poder practicar El amor Con nuestro prójimo Siempre ser servicial Mantener la humildad Ante cualquier cosa Y a todos aquellos Que desean estar En estos medios Algún día Llevando también su música Les invito a ser perseverantes El sueño que tienen No se lo pueden dejar Apagar por las personas Por los haters Por los odiadores Que las personas Que siempre Emiten comentarios Negativos Ellos son Digamos Como un andamio Como una base Que forma el artista A veces Nos frustramos Cuando leemos Un mal comentario En las redes sociales Porque pasa mucho Pero realmente Debemos percibirlo Como parte del proceso Parte De esto que hacemos Siempre vamos a encontrar Malos comentarios Pero esto no puede Apagar tu sueño Debes seguir Constante A lograrlo Yo considero Que este camino Al éxito Para mí Ya es Realmente Muchísima ganancia Estar acá contigo Poder conversar Acerca de este tema Ya es parte Del sueño Que yo quería estar viviendo Y hoy lo estoy logrando Primeramente Gracias a Dios Y a esta perseverancia Que he tenido Así que les invito A todos los que quieran Comenzar una carrera artística A que se atrevan a soñar Si se atrevan a ser diligentes En todo lo que tienen que hacer Pues Ángelo Ha sido verdaderamente Un honor Y un gusto Platicar contigo Y vuelvo a repetirlo Indiscutiblemente De que En cuanto tú tengas Algo más que comentar Solamente Es un mensajito Gracias a esta tecnología Es un mensajito No hay distancias Con la tecnología No existen ya Las distancias En el mundo Un mensajito Y que vean Berlín Fíjate que quiero dar A conocer esto Y vámonos Ahí está abierta La plataforma De SMC Noticias Espectáculos Radio Superación Y por supuesto Que me voy a tomar Altrimento de bajar En MP3 Algo de tus melodías Para programarlas En nuestra radio Que tenemos De Radio Superación Medio y Voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Y Radio Aluapan La Voz Zapoteca De mi pueblo Porque ahí transmitimos En lengua materna Mi estimado Ángel Así es de que Muchísimas gracias Un gran abrazo Hasta Colombia Mi estimado Ángelo Muchísimas gracias A ti Gracias También a A mi jefe de medios Alfredo Roja Quien ha sido La persona que me ha conectado Con todos ustedes Él también periodista Él también Pues digamos Llevando artistas Nacionales e internacionales A poder llevar Este mensaje A poder llevar Las canciones A ustedes Y muchas gracias Por ese apoyo Claro Colócala Y ya vas a ver Que mucha gente Te va a llamar A que repitas nuevamente Esa canción allí Así que muchas gracias Estoy plenamente seguro Ángelo Estoy plenamente seguro Lo que hacemos adentro Sonarán Sonarán como aplausos Las veces que sonan Nuestros cuerpos Mientras yo te atravieso El corazón Sonará con gran ilusión El gemido de una canción De amor Emanando del interior Quiero hacerte el amor Mami por lo menos una vez más Quiero sentir tu cuerpo Volverte a besar Quiero hacerte el amor Mami tú no me lo puedes dejar Que cuando estamos juntos No existe más nada Y puedes fijar Y si quieres Déjame tu huella Donde tú la sueles dejar Ay mami Déjame tu huella Déjame tu huella Donde tú la sueles dejar Autografía en mi espalda Con el filo de tus uñas Ponte un nombre en relieve Se llame con ternura Que quede tatuado Impreso en mi cuerpo Cuando pasen los años Y yo llegue a ser viejo Recuerde por siempre Que hicimos el amor Que viví muchos años Llenos de pasión Mientras yo te atravieso El corazón Sonará con gran ilusión El gemido de una canción De amor Emanando del interior Quiero hacerte el amor Mami por lo menos una vez más Quiero sentir tu cuerpo Volverte a besar Quiero hacerte el amor Mami tú no me lo puedes dejar Que cuando estamos juntos No existe más nada Y puedes fijar Y si quieres Déjame tu huella Donde tú la sueles dejar Ay mami Déjame tu huella Déjame tu huella Donde tú la sueles dejar Quiero hacerte el amor Mami por lo menos una vez más Quiero sentir tu cuerpo Volverte a besar Quiero hacerte el amor Y tú no me lo puedes dejar Que cuando estamos juntos No existe más nada Y puedes fijar Y si quieres Déjame tu huella Donde tú la sueles dejar Déjame tu huella Donde tú la sueles dejar Amigos, amigas Pues ahí está Ustedes lo han escuchado Ustedes han visto Cómo Angelo Precisamente En ese entorno musical Lleva ese mensaje Que toda música debe de llevar Que toda interpretación Debe de llevar Un mensaje especial Para que nosotros Que lo escuchemos También Pensemos en como dice Angelo Hagamos el amor No la guerra Hacer el amor No solamente es en un solo concepto Sino en muchos más Así es de que Les agradezco el favor De su atención Mi agradecimiento nuevamente A todos nuestros representantes Corresponsales En Latinoamérica Estados Unidos Y Europa Y aquí estamos En SMC Noticias Espectáculos Y entre amigos Para todos ustedes Nos estamos viendo Nos estamos escuchando Gracias a la tecnología En todo el mundo Hasta luego Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó